Están todos invitados a conocer esta hermosa terraza desde la cual les voy a hablar un poquito sobre el paulio de los recuerdos de los famosos. Soy Carolina Besolo y bueno, esta es mi vida. Yo nací en Montevideo, me crié en Santa Cruz desde muy chiquita, junto a mi mami que siempre fue mi compañera en todas mis aventuras. Gracias a ella siempre he podido expresarme en todas las áreas artísticas que he podido. Desde muy chiquita inicié ballet, danzas clásicas, junto a mi profe Jacqueline Rojas, en el CBA. Y me acuerdo que era mi sueño, ¿no? Siempre bailar. Y lo inicié hasta mis 18 de manera constante. Después, bueno, por temas de la universidad, de los estudios, tuve que alejarlo, pero yo entonces no dejo de bailar. Y así mismo, igual, inicié mis primeros peninos en teatro en el grupo Proyecto Sur, en el grupo de Teatro Windae, donde fue mi primera puesta en escena. Hacía, me acuerdo de la tía de la familia Roca Novich. Y yo era la tía, yo estaba que solterínico, danínico, pecho que usaba. Es un personaje, me gustó raro. Y bueno, también fue una parte de un coro, un coro de niños junto a la propia Carmen Parada, que siempre la tengo en mi mente. Tengo una familia gigante, extensa, son más de 80, la familia Roca Novich de Montevideo, de la cual también estoy muy orgullosa. Estamos viendo al elenco de Chapuniños del año 2000, cuando interese el semifinino en el Chapulín, en el grupo. Y justamente con amigos míos de mi infancia. Creo que fue una de las épocas más lindas que tuve, porque podía compartir esa pasión que tenía por el teatro con amigos míos. Una época muy bonita. Y ahí conocían que hay muchos hijos, y si no hay ningún otro, en alguien que tiene mi muteda de toros, porque yo no lo sé, voy a pasar la púlpida. Entonces, todo bien. Y aquí quiero hablar, también conozco que hay una de las épocas más lindas que hice por el teatro con amigos míos. Y ahí quiero hablar conmigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.